¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Vídeo que la verdad es que no sé cómo lo estáis viendo porque ha sido realmente muy accidentado. Cuando digo muy accidentado, ha sido muy accidentada toda esta semana. Este vídeo ya debería de haberse subido hace tres o cuatro días, debería de ser dos vídeos y no uno. Y bueno, todo ha salido mal. Todo ha salido mal hasta que he tenido que cambiar la cámara. Con eso os lo digo todo. Bueno, demasiado, demasiado lío. Y como os digo, lo que tenía que ser dos vídeos, por un lado el tema de los cuchillos plegables y por otro la colección Onyx, pues al final lo he tenido que juntar todo en un vídeo y enseñaros pues estas novedades que no han llegado todas a España, inexplicablemente os iré contando a lo largo del vídeo qué ha pasado. Y ya no es que no hayan llegado todas, ¿vale?, a España, sino que lo que ha llegado ha llegado a medias. La culpa no sé de quién es, sinceramente, pero la verdad es que estoy bastante descontento con este vídeo que estáis viendo y, bueno, por muchas otras cosas más. No os voy a contar aquí mil historias. Hoy aquí, como os acabo de decir, vais a ver las últimas novedades que la marca Victorinox ha sacado a la venta y a punto y que han llegado a España. Si queréis verlas, solamente tenéis que escalaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y, como estáis viendo, aquí tenemos los nuevos cuchillos para verdura plegables Swiss Classic. Swiss Classic es la serie de los cuchillos de cocina que os enseñé en un directo, que tengo, son los que uso en casa, son estos que tenéis aquí y que a mí me gustan, pero muchísimo. Para mí son mis cuchillos preferidos, son los que usamos siempre en mi casa y en mi familia, este tipo de cuchillos. Luego vamos a compararlos a ver qué pasa, si son más grandes o no. Típico cuchillo de Sierra de Victorinos de Plato, que es súper conocido, ¿no? Tengo que contaros algo porque hay una diferencia entre estos dos y este de aquí. Y es que a mí lo que más me gustó de este cuchillo, plegable cuando lo vi, cuando os lo adelanté en Vic Spain, en los directos, fue que era un cuchillo plegable de sierra. Normalmente llevamos una baja en nuestro bolsillo de filo liso, el 95% de las veces. Entonces, el hecho de tener un cuchillo con filo cerrado, pues a mí me gustaba mucho para nuestras excursiones, sobre todo para el tema de alimentos y demás. Lo que pasa es que Victorinox también lo ha sacado con filo liso y es este que os estoy enseñando ahora. La diferencia con los otros, pues obviamente, como os digo, el filo liso, y es que este solo se fabrica en dos colores, en rojo y en negro. Ya por ahí vamos mal, ¿vale? A mí particularmente, el hecho de que tenga filo liso, pues a mí no me gusta o no lo veo necesario, ya que pues llevamos una navajita con nosotros y bueno, a ver, que también está bien, pero al llevar navaja, pues yo prefiero más y valoro el de sierra, el de filo de sierra, ¿no? Filo dentado. En rojo y en negro, cuchillo plegable, tranquilos, que vamos a ver ahora. Recordad que lo que más me ha gustado, sin ninguna duda, de este cuchillo, y que es para mí más importante y por eso lo valoro, es que estos cuchillos sean plegables y sobre todo que tienen bloqueo, que vamos a ver ahora, ¿vale? Una vez visto el de filo liso, ¿vale? Vámonos con estos dos, por ejemplo, estos dos con filo dentado, que aquí estáis viendo dos colores, pero se fabrican en unos cuantos colores más, que ahora os voy a decir, en naranja, en amarillo, en rosa, en verde, en negro y en rojo. Aquí los tenéis, en amarillo y en negro. Como veis, el sistema de presentación es en blister, yo, o sea, me temía que este tipo de cuchillos vendrían en blister y mirar aquí en la parte de atrás, como nos explica efectivamente que el de filo liso vienen dos referencias y el de filo dentado, pues viene en seis, ¿vale? Eso por ahí, tranquilos, no os vayáis que vais a verlo, el cuchillo en la mano, vamos a sacarlo de aquí, así que tranquilos. Pero supongo que habréis visto que este cuchillo plegable para verdura se vende también con otras presentaciones, ¿no? en otros sistemas. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a poner esto por aquí y vamos a coger lo que más me ha gustado, la presentación que me ha gustado, y es el juego de cuchillos para verdura, tenedor, cuchara, de, como os decía, de la serie Swiss Clásica. A mí, sin ninguna duda, es la opción que más me gusta para tener estos cuchillos plegables. Como estáis viendo, viene en esta cajita presentada de cartón, incluso aquí podéis ver el precio, 29,90 menos el 10% de descuento en Gómez y menos el 10% de descuento en Swiss Shop en México, ¿vale? Ya sabéis, con el código, bueno, con los códigos que luego os diré. Vamos a sacarlo de la cajita, chicos, porque en este caso, como estáis viendo, este juego de cuchillos se fabrican en dos colores diferentes, en naranja, que es este que estáis viendo, y en negro. A mí particularmente me ha gustado más, como no, el naranja llama más la atención, ¿no? Así que vamos a sacarlo por aquí, vamos a sacarlo, y fijaros en el estuche que viene, un estuche de plástico transparente que me ha gustado muchísimo. Repito, de todas las opciones que vais a ver, para mí esta presentación es, sin ninguna duda, mi favorita. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo por aquí. Ahí está. Y aquí vamos a ver las tres piezas que componen este kit, que sin ninguna duda, repito, me parece la mejor opción para excursiones, para llevar al trabajo, si tenéis que quedaros a comer en el trabajo. O sea, absolutamente, sin ninguna duda, me parece la mejor opción. Una cuchara grande, de un tamaño normal, de una cuchara de casa, vamos. O sea, una cuchara, una cuchara, una cuchara. Un tenedor, hecho las tres piezas en plástico, ¿vale? En el mismo plástico en que son fabricados el resto de cuchillos de Victorinós, que es polipropileno, ¿vale? PP, polipropileno. Y lo mismo, un cuchillo perfectamente útil y que podemos usar absolutamente para todo. Para comer, incluso para comer en casa, pues también nos sirve. Y aquí, chicos, tenemos a la estrella, el cuchillo para verdura plegable, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vamos a sacar el tenedor y la cuchara del plano, para centrarnos en realmente lo importante. Y es este pedazo de novedad, como os digo, que Victorinós ha sacado a la venta. Os lo filtré hace semanas, me gustó muchísimo la idea. Es verdad que no es una navaja, pero me parece, bueno, un paso más allá. Cuando le pedimos a Victorinós que innove, pues, bueno, aquí tenemos algo. Es que a mí me hace mucha gracia cuando decís, es que no innovan. Hombre, yo innovar lo veo muy allá. Ahora, si innovar es meter las de 84, que yo me muero de ganas de que salgan, a mí eso no me parece innovar, pero bueno, haya cada uno. O sea, repito, no es una navaja, pero a mí me ha parecido muy buena idea el hecho de que, pues, pues, hayan sacado un cuchillo plegable ideal para excursiones al camping, al monte, al bosque, a donde sea, ¿vale? Lo más importante de este cuchillo, como no, es su hoja bloqueable, que es esta que tenemos aquí. Obviamente, al ser en naranja, viene con hoja dentada, hoja perlada, y fijaros, ahí está, ha sonado el click, porque, repito, como antes os decía, tiene bloqueo, y tiene bloqueo liner lock. Antes os decía, el bloqueo, ¿me ha gustado el bloqueo? Me ha gustado muchísimo. Yo lo he estado probando, funciona muy bien, funciona genial, pero el bloqueo, para mí, tiene un fallo que a mí ya me habían chivado, y es que es un poquito difícil desbloquear este cuchillo. De hecho, de hecho, a mí me han llegado a decir que había gente, pues, que a lo mejor tiene menos fuerza en las manos, o, bueno, no sé, tampoco voy a decir lo que me dijeron exactamente, pero sí os puedo decir que hay gente que les resulta un poquito difícil el desbloquear este cuchillo. Repito, bloqueo liner lock, aquí tendríamos la pestañita, y a mí me cuesta un poco, ¿eh? Ahí está, fijaros. Ahí, y de esta manera. No es tan, no es tan, ¿cómo decirlo? No es tan fácil desbloquearlo como una navaja de Victorinós, esas que llaman liner lock. Este cuesta un poquito más, pero a mí la idea me parece estupenda, y seguro que cuando lo desbloqueéis dos o tres veces, pues, os vais a hacer a él sin ninguna duda, pero vamos, os lo aseguro. Seguro que estáis hablando y pensando en las medidas, porque aparentemente se ve un cuchillo grande. Pues sí, chicos, es un cuchillo grande. Vamos a abrirlo otra vez, y vamos a ponerlo por aquí, porque os voy a dar las medidas exactas, exactamente esas medidas. La hoja mide 11 centímetros, 110 milímetros, ¿vale? El total, el largo total, sería de 233 milímetros, y el largo de lo que sería solamente el mango sería de 130 milímetros. Seguro que estáis pensando, Marcos, es más largo que un cuchillo normal de esos que utilizamos en la cocina, ¿vale? No dejan de ser cuchillos de verdura, así los determina Victorinós, pero para mí son cuchillos para todo. De hecho, repito, yo los uso para carne. Ahí veis la diferencia, y es que es un poquito más largo. Pero, ¿dónde está realmente la diferencia? Bueno, la diferencia, obviamente, está en el mango, como estáis viendo. ¿Veis? La hoja, al ser plegable y recogerla, el tamaño del mango tiene que ser igual o un poquito superior, incluso, que la propia hoja. Por lo tanto, el mango tiene que ser más largo. Es realmente cómodo, es muy cómodo. Es verdad que 233 milímetros es un cuchillo grande, pero es un cuchillo plegable, y es para lo que es. Es para un día de camping, un día de excursión, para lo que sea, ¿vale? Sobre todo, yo creo que para manipular alimentos. Yo creo, al menos. O sea, para eso, cortar un bocadillo, sin tener que sacar la navaja, porque estemos en un sitio, a lo mejor, que haya mucha gente mirando, o lo que sea. Como estáis viendo, repito, la diferencia sería esa, porque la hoja tiene la misma longitud, tanto uno como otro, que serían 11 centímetros. Habéis visto los cuchillos sueltos, bueno, en blister, pero sueltos. Habéis visto el kit de cuchara, tenedor y cuchillo plegable, pero no habíais visto el tercer sistema, o el tercer modo de presentación. Mejor dicho, la tercera versión para presentar estos cuchillos plegables. Y es el juego de cuchillo para verdura, Swiss Classic y tabla de corte Epicurean, ¿vale? Viene presentado en esta cajita de cartón, y voy a enseñároslo también. Vosotros sois los que vais a decidir qué sistema os gusta más. Antes hablábamos de colores. Bueno, pues en esta edición, en esta versión, solo existen también el color negro, ¿vale? Y rojo, lo que estáis viendo. Serían, bueno, pues esas dos opciones, las únicas que habría. Vamos a sacar el cuchillito. El cuchillito es el mismo que acabáis de ver ahora, obviamente con hoja cerrada, ¿vale? Y vamos a sacar la tabla, que la verdad es que me ha llamado bastante la atención. No tengo muy claro si está en tabla. Es un poquito también para usar en casa, o para llevar al campo. Yo creo que se podría llevar al campo, ¿eh? Os lo digo así de claro. El material es Epicurean. Lo habéis visto en unas cachas de una damasco de un año, ¿os acordáis? Vale. Pues el material es Epicurean y como estáis viendo, aquí llevaría el logo de Victorinós. Que la verdad es que, bueno, es un detalle también que venga, por así decirlo, personalizada a la tabla de corte, ¿vale? Por los dos lados es exactamente igual. Y hablan de que esto es una tabla de corte ecológica y que no daña la hoja. Que de eso se trata, de que si está hecho en un material que cada vez que cortemos algo, pues va a dañar la hoja, pues la liamos. Este, fijaros, parece que este parece que va un poquito más flojo, sí. Yo creo que depende también las veces que lo uses y sobre todo también un poquito la fuerza que tengas en el pulgar. Pero yo creo que este va un poquito mejor que el cuchillo que visteis antes naranja, ¿no? Ahí está. Bueno. Realmente, dejadme en los comentarios, ¿esta tabla se podría llevar al bosque, al monte, un día de excursión, un día de picnic? Yo creo que sí, porque no se va a poder llevar. No sé, es una tabla pequeñita y si tenemos que cortar un poquito de chorizo, un poco de queso, un poco de lo que sea, no sé, un poquito de carne, lo que sea, un poco de carne empanada, que por lo menos donde yo vivo se suele llevar bastante al monte y tal, pues yo creo que viene muy bien y no pesa mucho. Las medidas, como estáis viendo, pues son poco más que el cuchillo de alto, ¿ya veis? Creo recordar que tenía 164 milímetros, 120 de ancho y 6 milímetros de grosor. Así que, bueno, la tabla pesa muy poquito y se puede meter en cualquier parte de la mochila y de esta manera, pues tendríamos una tabla de corte para llevar en nuestra excursión y utilizar el cuchillo, que repito, a mí me ha gustado muchísimo. Es verdad que hay gente un poco hater y que no le ha gustado, como mi amigo Paulo, que fue muy crítico en los directos. No tiene ni idea, Paulo, no tiene ni idea. Pero a mí me ha parecido muy buena idea este cuchillito y creo que de las novedades de las novedades que faltaban por salir, yo creo que es la que me ha llamado la atención. Bueno, obviamente podríamos mencionar también a la navaja de Navidad de este año, pero bueno, es por diseño, sino no como esta, que es, bueno, una novedad de verdad y un poquito, pues precisamente, es un poco algo sorprendente y que nos hace volver a creer que, como suena, ¿no? Un poquito en victorinos. Y vamos ahora con la segunda parte del vídeo, posiblemente la más esperada por todos vosotros. No sé por qué, porque repito que los cuchillos plegables a mí me han parecido la bomba, pero tengo una mala noticia que daros y es que posiblemente en unos minutos pues tengáis o viváis una decepción como no habéis visto nunca en este canal. Luego os diré por qué. La decepción la llevé yo hace tres o cuatro semanas cuando me enteré de algo que pasaba con estas Onyx Black y por desgracia, por desgracia, la vais a llevar luego. ¿Qué opino antes de verla? ¿Qué opino realmente de esta colección Onyx Black? Bueno, a mí me han parecido espectaculares. Me han gustado muchísimo, pero muchísimo, pero bueno, es verdad que han dado muchísimo que hablar desde que se filtraron por dos motivos. Porque la Spartan Onyx Black nos recuerda muchísimo a la Spartan PS, muchísimo, y el segundo motivo por el que han dado que hablar es su alto precio. Porque sí, chicos, hay que decirlo, son unas piezas caras. Para mí son unas piezas muy caras y cuando son caras pues hay que decirlo. Hay que recordar también que no son limitadas, no están limitadas a ningún número de piezas y van a formar parte, de hecho ya forman parte, del catálogo actual de Victorinox. Pues si no son limitadas y además les metes un precio muy alto, pues para mí, pues a mí me molesta, obviamente, como os ha molestado a muchos de vosotros y lo hemos hablado en muchos directos. ¿Merecen la pena? Sí, ahora lo vais a ver, pero claro, son caras. Si tenéis dinero y si os gustan, haceros con ellas porque, repito, a mí me han gustado mucho, pero no quita que sean, repito, muy caras. Vamos con la más pequeña de la colección, la Victorinox Signature Light Onyx Black. Para mí es la mejor de las tres, sin ninguna duda, la mejor. Como estáis viendo, viene en la típica caja de estas de cartón duro que ahora, bueno, desde hace dos o tres años, desde que salió la, más o menos, la Mahon de Moon, más o menos, es el mismo formato de caja, han cogido carrerilla y ahora no paran de sacar ediciones con este formato de caja. A ver si cambiamos ya, porque es que si las cajas son iguales en una edición limitada a una ilimitada, pues, no sé, repito, quizás esté muy crítico hoy por todo lo que he pasado durante toda la semana para poder grabar este vídeo, pero las cosas hay que decirlas. Onyx Black Collection en este cartoncito de aquí, vamos a poner esto por aquí, vamos a sacarla y aquí tenemos, repito, para mí, la mejor, o la que más me ha gustado, de las tres. Como estáis viendo, aquí viene la pila, ¿veis? Donde trae la pila metida para que se la podamos poner a nuestra asignature y vamos a sacarla de la cajita, tampoco vamos a perder muchísimo el tiempo en verla y aquí la tenéis, chicos, la asignature Light Onyx. Tiene ni más ni menos que ocho funciones y hay una de las funciones que me ha vuelto loco y ha sido la que más os ha llamado la atención. Cachas negras como el carbón, pero negras negras, ¿vale? Vamos a empezar a ver todas sus funciones comenzando como no o como siempre o llamadlo como queráis o por su hoja grande, bueno, la hoja, la única hoja que trae. Recordad, chicos, que trae ese tratamiento poliespectral, un acabado negro monocromático con ese tratamiento, repito, o proceso llamado poliespectral que hace que todas sus herramientas sean de color negro. Como estáis viendo, las cachas vienen en color negro y, bueno, pues poco más. Vamos a irnos, voy a dejar lo mejor para el final, vamos a irnos a ver sus tijeras, lo mismo, fabricadas en color negro, bueno, todo con ese tratamiento poliespectral. Vamos a irnos aquí, donde tendríamos el bolígrafo. Ahí lo tenéis, a través de esta pestañita sacaríamos el bolígrafo y sería muy útil para escribir. Y lo que más nos ha gustado, lo que más ha llamado la atención en las primeras fotos ha sido, cómo no, esta regla con destornillador, bueno, este destornillador plano con regla o llamarlo como queráis. Ahí la tenéis, ¿no? Y es que vamos a recordaros una cosa y es que aquí tendríamos la asignatura light normal donde, donde, esa herramienta la, o bueno, han sustituido en la Onix, ¿vale? La lima de uñas por esa regla. A mí me parece que aquí sí que hay que felicitar a Víctor Inós por hacerla algo más diferente, ¿vale? Las cosas como son. La navaja en sí es la misma, cachas en ceguidor de color negro, ¿vale? Y herramientas obviamente en color negro. Supongo que estaréis diciendo, Marcos, pruébala, pruébala, pruébala. Bueno, pues esta navaja yo no la voy a probar, yo obviamente formará parte de mi colección, a recordar y a mencionar también que lleva un fiador de color negro, pero no voy a abrir aquella, no voy a abrir aquella luz, no voy a abrir aquella luz porque va a pasar a formar parte de mi colección, pero venga, vale, que seguro que la queréis ver encendida y luego me vais a reñir. Pues vamos a coger, mira, ¿veis cómo se saca la pila? Que luego preguntáis, bueno, pues vamos a coger esta, vamos a ponerle esta pila, os juro que ahora no me doy cuenta si va así o cómo va, yo creo que va así, vamos a cerrarla y ahí está, ya la veis funcionando, ¿vale? No voy a abrir aquella pila porque me parece, bueno, ridículo y quiero que la colección esté en perfecto estado. Signature Light, repito, para mí la mejor de las tres, una pasada, si podéis y queréis usadla a diario, usadla, pero bueno, como siempre ya sabéis que yo soy más de colección y esta va a pasar a formar parte de mi colección privada. Vamos ahora con la segunda de esta colección, posiblemente la que más estabais esperando porque, bueno, pues hay que compararla obviamente con la Victorinox Spartan PS. De hecho, dijisteis, si es la misma, ¿cuál es la diferencia con la Spartan PS? Bueno, tranquilos porque chicos, vamos a verla ahora. Misma presentación que la asignatura que acabáis de ver, vamos a sacarla de la cajita y aquí tenéis, aquí os presento esta Spartan Onyx Black. Bueno, a simple vista, vamos a sacarla de la caja y vamos a ver realmente si es exactamente igual o no que la Spartan PS ya que os la voy a enseñar ahora mismo. Como todas las Spartan, o bueno, como todas las Spartan normal, tiene 12 funciones que vamos a ver a partir de ahora. Y obviamente, como antes os decía, vamos a compararla con la Spartan PS que la tenéis aquí. La mía en este caso está tuneada, ya lo sabéis, porque viene, se le puso estas cachas de Darth Vader y estas cachas de Star Wars. Como fan de Star Wars pues tuve la oportunidad de conseguir estas cachas y a mi Spartan PS le hice esto. ¿Vale? Pero vamos a ver precisamente esas dos diferencias yo creo que tiene con respecto la PS de la Onyx Black. El tratamiento que lleva es exactamente igual, el color de las hojas es exactamente igual, es proceso poliespectral como antes os decía. Las cachas son exactamente igual, son en ceguidor, pero hay una diferencia muy grande que a mucha gente quizás se le haya pasado y es que las cachas en este caso en las PS serían las cachas estándar con acabado estándar, ¿vale? Donde el logo es incrustado de metal, se le pasa el dedo y se ve claramente como es incrustado, tiene relieve y es de color metálico. Sin embargo, las cachas de la Onyx Black no tienen relieve. Nosotros le pasamos el dedo y no tiene relieve. ¿Por qué? Porque están hechas con el sistema Tampo Print. Esto no es un logo insertado, es por así decirlo, pintado, ¿vale? Esos serían uno, o el primero, por así decirlo, de las diferencias que tiene entre la PS y la Onyx Black. Y el segundo, la segunda diferencia, bueno, hay tres, obviamente el embalaje no sería igual, ¿vale? Pero la diferencia quizás más importante sería las herramientas de cacha que ahora os las voy a enseñar en este caso serían de color negro mientras que en la PS pues son las normales, las estándar, ¿no? Quiero deciros también que como estáis viendo la revisa sería exactamente igual y que la diferencia de precio entre la Onyx y esta sería de 20 euros más cara la Onyx que la PS. Y también quiero deciros algo y es que las Spartan PS han sido descatalogadas por Victorinox. Todavía las podéis encontrar en algunas tiendas, por supuesto, tanto en Cuchillería Gómez como en Swiss Shop México, pero en Suiza las han dejado de fabricar por lo que pasan a ser modelos descatalogados. Vamos ahora sí a ver esas 12 funciones de esta Spartan Onyx Black comenzando como siempre por su hoja negra, hoja negra de siempre. Fijaros que al llevar ese tratamiento polispectral pues se ensucia de manera muy fácil la hoja pero simplemente con un trapito podríamos limpiarla, o sea, eso sería lo de menos. Vamos aquí, tendríamos la hoja pequeña, ¿vale? Aquí tendríamos el abrebotellas con destornillador plano grande y pelador de cables. Como veis tiene un exceso quizás de aceite, digamos. Aquí tendríamos abrelatas con destornillador plano pequeño. Aquí tendríamos por la parte de atrás el sacacorchos con, perdón, el punzón escaneador con ojal. Tiene muchísimo aceite. Aquí tendríamos el sacacorchos, ¿vale? La anilla con rabiza y ahora sí vamos a lo más importante. Os aseguro que yo no las he sacado de la cacha y serían las pinzas, chicos. Ahí lo tenéis, pinzas con la cabeza de color negro. Ahí está, lo veis perfectamente. Vamos a sacarlas, aquí las tenéis. Nunca las habíamos visto en Victorinós. Creo recordar que nunca las habíamos visto y bueno, a mí me parece que han querido meterle un detalle diferente y bueno, no está mal la idea, ¿no? Y por el otro lado tendríamos, cómo no, el palillo. El palillo, ojo chicos, de color negro, totalmente negro este palillo de Victorinós que bueno, por un lado a mí me gusta que se lo hayan querido currar un poquito y que hayan dicho oye, vamos a meterle alguna diferencia más que simplemente la cacha o la caja, ¿no? Y así, de esta manera, diferenciar bien lo que es una PS de lo que es esta Onix Black. Y vamos ahora sí con la tercera de esta colección, la Ranger Grip 55 Onix Black en 130 milímetros. Vamos a sacarla de la caja, vamos a quitar el cartoncito, vamos a abrir la caja y ¡oh! sorpresa, sorpresa de decepción porque esto es lo que me pasó a mí hace, pues eso, un mes cuando me enteré que a España solamente iban a llegar la Signature y la Spartan de la colección Onix Black y que la de 130 milímetros, la Ranger Grip, teníamos que esperar algunas semanas más. Yo me quedé sorprendido o no, lo siguiente y enfadado porque no entiendo esta estrategia que no he querido preguntar, no he querido saber nada pero obviamente entiendo que es cosa de Victorinox, yo no sé si fabricaron menos, no tengo ni idea pero bueno, he tenido que pensar muy bien qué hacer si enseñar estas dos ahora que son novedad y todo el mundo la queríais ver o posponer este vídeo y subirlo dentro de 2, 3, 4 semanas cuando llegasen las de 130 milímetros. Decidí enseñaros estas dos y bueno, por qué no hablaros también de la Ranger Grip pues yo que sé, con fotos así que chicos la Ranger Grip 55 Onis Black la tenéis que ver en fotos porque como os digo esto es increíble increíble para mí es increíble no es que no haya llegado a Gómez o no haya llegado no, 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 no es que no ha llegado a nadie de España y tardará ya os digo algunas semanas en llegar luego no obstante os diré porque en México sí que ha llegado así que chicos vamos a ver estas 12 funciones de esta Ranger Grip vamos a mencionarlas de manera muy rápido como estáis viendo ahí pues veríamos una hoja grande una hoja grande que funciona muy bien en este tamaño que ya sabéis que para desbloquearla tendríamos que pulsar en el logo la siguiente función sería una sierra para madera en 130 milímetros es realmente brutal lo que podemos hacer con esta sierra y luego tendríamos un destornillador plano con abre botellas y desaislador de cables en el otro lado tendríamos un abre latas con destornillador plano pequeñito chiquitito y por la parte de atrás aunque ahí como estáis viendo sería por así decirlo la parte derecha tendríamos un sacacorchos y un punzón escariador pues nada más chicos hasta aquí el vídeo de las últimas novedades que nuestra querida marca suiza ha sacado a la venta es verdad que hay más pronto llegarán a España pronto tendréis vídeo pero de momento tenemos que conformarnos con esto recordaros como siempre que si queréis haceros con cualquiera de estas novedades o con cualquier otro producto Victorinox tenéis dos formas de hacerlo la primera si sois de España deberéis de pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y que además canjeando el cupón Victorinox obtendréis un 10% de descuento en vuestra compra por otro lado si sois de México deberéis de pasaros por la web de SwissShop.mx donde ya tienen prácticamente todas las novedades que faltan por salir todas las novedades de este año a la venta en su página web incluida incluida esa digamos navaja de navidad que tanto 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 estamos esperando recordaros también que si queréis obtener el 10% de descuento deberéis de canjear el cupón VICKESPAIN y ahora sí chicos hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like si no estáis suscritos suscribiros recordad activar la campanita y nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en VICKESPAIN en vuestro canal favorito de Victorinox chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!